Buenos días, la verdad que muy contento de estar acá de nuevo, gracias por la ayuda que me están dando a lo largo de todo el año. La verdad que motiva mucho y estoy viendo que están ayudando muchos deportistas en Carlos Paz, así que está muy bueno eso, ya que hay bastante y la mayoría son jóvenes. Así que bueno, muy contento con eso y voy a estar intentando dar lo mejor en lo que va del año. Este fin de tuve una carrera en La Rioja, tuve un golpe y bueno, terminé en el hospital, pero por suerte estoy bien, así que nos quedan cuatro carreras importantes para el fin de año, así que nos vamos a poner al palo con eso y poder dar lo mejor. ¿Seguís teniendo la idea de hacer podio en tu categoría, en junior? Me parece que el campeonato con este golpe que tuve el domingo se me va, pero puedo pelear el segundo puesto y bueno, lo que sí voy a intentar dar lo mejor en las próximas dos fechas del campeonato argentino, intentar ganarla y bueno, quedarlo en lo más alto, posicionado en el podio. ¡Gracias!